Con gran concurrencia del público se estrenó la obra teatral Cuñá Batallón este pasado sábado 30 de marzo a las 20 horas. La obra teatral está inspirada en textos originales de Moncho Azuaga y Alcibiades González del Bañe. Estrenamos Cuñá Batallón acá en Encarnación, un orgullo para nosotros. Realmente un trabajo arduo hasta último momento para condicionar todo y estamos prestos y esperamos que toda la ciudad y las aledañas acudan a ver Cuñá Batallón. Es una obra que no pueden perderse, así que hago extensiva nuevamente la invitación para toda la audiencia. ¿Cuántos siguen los otros fines de semana? Realmente estamos hoy, mañana y después tenemos pausa por toda la Semana Santa y el Festival de Teatro que se realiza acá, que realiza Rosemí. Y volvemos después, verá, en abril otra vez con dos funciones y después estamos desde los primeros días de mayo hasta el 11 de mayo tenemos funciones. Bueno, para adelantar un poquito, ¿de qué trata la obra? Bueno, y básicamente trata del Paraguay antes, durante y después de la guerra, pero focalizándonos un poco en la mujer paraguaya, el rol de la mujer paraguaya en ese periodo de tiempo. Tomamos evidentemente algunos personajes icónicos como López, Elisa y Pancha, que forman parte del imaginario popular y de la historia, obviamente, pero el fuerte es el homenaje a las mujeres, esas valientes mujeres que reconstruyeron la nación y es un homenaje a ellas la obra. Bueno, ¿cuántos artistas en escena y hace cuánto que se preparan? Bueno, realmente venimos trabajando desde el año pasado, el proyecto de Reviro Producciones implica todo lo que sea la parte de producción, todo lo que sea la parte estética del trabajo que queda a cargo de todos los integrantes del equipo y bueno, empezamos el año pasado en noviembre el proyecto y los ensayos desde febrero y marzo, enero, febrero y marzo. Con esta actividad inicia la primera temporada teatral que se tendrá en Encarnación, con funciones diarias y disfrutando de la aptitud de los actores encarnacenos.